y muy buenas a todos bienvenidos a mi vídeo de black ops 3 vamos a jugar un poquito de duelo por equipos nos ha tocado una pieza de aquarium un poco de los jugadores chavales no aparece nada ni arriba ni abajo pero bueno empieza la partida ya a ver supongo no lo sé lleva aquí esto una hora y así aquí estamos pero bueno yo creo que vamos a jugar con la kn que me he hecho ya una partida con ella aquí la tengo se ha enfundado en puño dura cargador rápido de fuego rápido y tenemos también la concentración no sé que tocaba stronghold pero en este momento han votado más a clasificado y ha tocado acuario yo me he puesto la torreta por el stronghold que va muy bien sabes pero bueno no sé está guapo la verdad el camuflado y el nuktan pero bueno no se ha tocado este mapa y esta zona donde empezar en verdad me gusta es que más empezar en la otra pero bueno tenemos al primero que me lo roban por aquí no ha venido ningún compañero así que estaba no por no apuntar me cago en iba con la m8 que todavía es más mala de cerca que la kn sabes pero tenemos que silenciar aquí a este señor que está hablando ahí está madre mía tío no sabía que le iba a ganar por no apuntar porque claro también lo ha cogido a él por sorpresa ahí acaba de tirar eso perfecto no 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 a tío con la cuda le falta una bala en verdad para morir vale por aquí no viene nadie así que seguramente haya enemigos me gustaría sacarme alguna racha que otra vale por aquí viene este tío que va a venir por el agua muertísimo a la kn es que explota un montón la verdad chavales miradlo tío vale cuidado que por aquí viene otro madre mía no me mates vale que tenía que entrar todavía por la puerta pero ya estaba adentro y más alto por arriba vale ver compañero más durante así no quiero morir vale porque por aquí mira aquí hay un señor bueno en verdad hay dos me podría haber activado la concentración pero bueno como eso me lo han quitado no me lo creo no madre mía cuánta gente loco vale ver van a responder todos por aquí seguramente yo voy a estar aquí ahí está no yo sé es que siempre es siempre es igual yo cuando me activo un especialista pum muero al instante pero al instante pum muero siempre o sea no sé cómo lo hago vale ver cuidado compañero que por aquí tienes a otro tío vale por aquí vienen más y tienes uno a la derecha o sea que vas a pillar seguro espérate que yo no quiero pillar es que aquí hay un reaper vamos a dar a la sorpresa un poquito ahí está por aquí otro no vale cuidado míralo ahí está muerto por aquí otro muerto también y el otro me la juego vámonos chaval baja furiosa no what the fuck los pillo todos por la espalda y ese no porque tenía la hiperactivi madre mía vale chaval espero que no se gire porfa madre mía chaval vale tiramos uv me quedan muy pero que muy pocas balas vale por aquí tenía un carroñero perfectísimo madre mía que no que me vienen por la espalda vale sí hay un señor a ver si consigo vale sí 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 que viene uno vale es que me falta nada para la torreta tío y la quiero la torreta sabes pero que no vengan dos por favor que no vengan dos que no vengan dos vale ver es que también vienen mis compañeros me lo quitan a vale quiero ver el ov vale me faltan 20 tío vale ojo ahí está es aquí para mí madre mía me ha ido demasiado pronto casi no lo mato no 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 ahora no ahora no ahora no y me activa la concentración y lo coloco ahí madre mía el retraso es que yo lo que quiero es el espectro tío me activa la concentración así que solo me hace falta una baja chavales siempre 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 pasa lo mismo tío me ha matado él o el del fuego es que no lo he visto o sea yo siempre soy así o sea siempre me pongo nervioso no sé qué me pasa a ver vamos a ver esto y siempre me pasa lo mismo me activo concentración me matan eso ahora no me ha pasado pero no me lo creo vale al menos me vuelvo en tinela lo he colocado al menos ahí no lo sé y cuando me faltaba una para el espectro porque tenía la concentración activada siempre me matan tío y mira que lo tenía facilísimo matar a ese tío o sea ya esté porque estaba en high glitching vale a ver no quiero pillar tanto que llevamos buena proporción no hay un jugador que me gana bueno yo creo que les vamos a palizar o sea a ver compañero para tu casita no uuuh que susto no por la... en serio me ha ido por la espalda tío yo pensaba que el que delante era mi enemigo pero no me ha salvo a mi compañero eso es lo que me pasa a veces tío que me pongo no que sé me pongo a recargar o a dejar de apuntar y disparar porque pienso que ya está muerto y entonces me esponjean la última bala y pum me matan cuidado muertísimo ahí está por ahí viene mi compañero así que no creo que venga ningún enemigo vale por aquí sí que puede ser que venga alguien estaría guapo hacernos alguna kill de otra vale vamos a desactivar la mina trampa ahí está vale por aquí no viene nadie que raro entonces los enemigos tienen que estar por aquí tío o sea si o si tienen que estar por aquí no míralos o sea cómo me respaló ostras además eran dos tío porque siempre por la espalda vale a ver por aquí acaban de matar a ese vale a ese ya lo mato yo y otra vez por la espalda pero yo por qué tengo tan mala suerte tío ay no haberme girado antes a ver no voy a venir por aquí no falta nada para ganar o sea 20 bajas o sea esto es rapidito estaría guapo haberme sacado el espectro pero es que como a mí siempre me pasa lo mismo vale este de arriba quiere morir quiere morir a ver cuidado me la activo ahí está una kill dos kills no y me toca recargar que me faltaba una pala ovejez una mala suerte yo también justamente me tiene que venir el tercero vale por aquí viene alguien no míralo justamente me tenía que venir el tercero cuando estaba recargando tío no podía haber venido un poco después y me hacía tres kills con concentración que eso eran 600 puntos y 600 puntos madre mía eso te hinchas vale por aquí hay gente chavales míralos madre mía me lo quitan que mala suerte vale van a volver por aquí seguramente no o si a ver cuidado vale pues por aquí no hay nadie a ver pues nada nos quedan ocho bajitas vale no aquí respawno a mi compañero así que venimos por aquí vale uno menos madre mía chaval que doble por favor vale no recupérate no recupérate tío para que habré ido mira que me lo pensaba que me iba a salir uno es que ese es mi fallo tío que voy demasiado rápido a veces me motivo a saco vale pero me gustaría hacerme a mi la última o algo así en plan guapo con kill cap por ejemplo este tío que va a venir por aquí ahí está me lo cargo y por aquí viene otro ojo nos queda una kill no y se lo hace con el health storm tío me ha ganado en serio por 70 puntos bueno pues nada yo he hecho mejor proporción él ha hecho más asistencias una baja más por eso me habrá ganado pero bueno 24-11 no está nada mal proporción del 2-18 mapita de acuarium con la KN que es que es la clave mira a ese de ahí abajo creo que iba a matar yo si que estaba ahí en la S esa del tiburón o algo así así que nada chavales espero os haya gustado la partidita de Black Ops 3 no está nada mal con la KN ahí todo guapo me quedaba una cuando tenía la concentración siempre pasa lo mismo tío siempre pero bueno ahí está amenazar a ver qué hace madre mía da un disparo y ya está y luego se sopla pero bueno espero que os haya gustado dejad vuestro like suscribiros cuando perderos ningún vídeo más nos vemos en la próxima adiós adiós ¡Gracias!